Camalia Camalia Si es que Yo me visto la invito a bailar Y me dice que esta cansa Huevoso Si es que Yo llamo a su casa y no esta Que salio con una mecha Huevoso oni Evozón Si Amalia no quiere ire Evozón ... Si Amalia no quiere ir, Evozo Si Amalia no quiere ir, Evozo Evozo, Evozo Evozo, Evozo Evozo Oye mamita, Evozo Vamos a bailar, Evozo Si yo la invito, Evozo Me dice que no va, Evozo Amalia Batita, Evozo Pero que Amalia vaya hombre, Evozo Que es lo que tiene esa negra, Evozo Que amarra a los hombres, Evozo Amalia, Evozo A mi no me amarra, Evozo Y yo me voy solo, Evozo Para cumbanchar, Evozo Me voy pa' la rumba, Evozo Oye que hay en el solar, Evozo Y te dejo sola, Evozo Yo la te dejaré, Evozo Y yo me iré, Evozo A gozar el bebé, Evozo Amalia, Amalia, Amalia 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 Evozo 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 Y me voy solito Evozo A la rumba buena Evozo Que no te llevo mi morena Evozo Pero que gozo, que gozo Evozo Evozo Ay mira como gozo Evozo Cosita rica Evozo Pero que bueno está Evozo A la rumba Evozo No te voy a llevar Evozo No te meditas Evozo Porque no vas Evozo Pero que gozo, pozo Evozo Evozo Anoche te invité Evozo Al hacer agua de pozo Evozo Y nos visité Evozo Y me puse a gozar Evozo Es solito Evozo Solo solito Evozo Vaya Evozo É Es Pois Evozo En